buenas amigos culés qué tal estamos bueno buenas por decir algo porque entre que estamos eliminados de la champions entre que tebas nos pone pegas por el tema del fair play para no fichar entre que xavi no para de tomar malas decisiones tácticas y encima ahora mismo viene el jeque del psg y nos roba a otro crack ya no le ha bastado con robarnos a neymar júnior y luego a messi viene ahora y nos quiere robar a otro crack un jugador importantísimo nuestro querido barça el tío no quiere hablar con nadie no quiere negociar con nadie va a venir con el dinero como esa gente tiene poco dinero irónicamente me refiero pues va a venir con el dinero que son 100 millones de cláusula la va a poner sobre la mesa y lo va a llevar así de simple lo mismo que ha hecho con neymar va a venir con la pasta y nos los va a quitar y estamos luchando por esta liga esta liga que está muy difícil mira lo que pasó al madrid ayer que va a ser muy difícil ganar esta liga y luego la europa league contra el manchester y va a venir el tío nos va a quitar a este crack vaya tela de hecho una de las fuentes más cercanas al psg asegura que ese crack del barcelona o que todavía pertenece al barcelona ya tiene total acuerdo con el psg el sueldo va a cobrar más que el doble que está cobrando actualmente con el barcelona y su cláusula son de 100 millones y ese fichaje lo va a hacer el jeque del psg a petición como no de kilian mbappé pues bien no voy a alargar más ese crack que es nada más y nada menos que el amigo de kilian mbappé el internacional francés y uno de los mejores jugadores del barça por no decir el mejor a en estos momentos os mande en velé sabemos que de en velé al principio estaba riacio no quería ir a al psg pero al parecer el sueldo que le va a pagar ya sabemos lo que pasa con el dinero hoy en día pues le va a pagar más que el doble y encima la mujer pues parece que le gusta más la vida en parís como sabemos tiene tiene raíces francesas ha nacido en francia su mujer y todos esos factores pues finalmente van a hacer que de en velé decida finalmente abandonar el barcelona y fichar por el psg eso sí nos va a dejar 100 millones en las arcas del barcelona que no nos viene nada mal en estos momentos con el tema económico del club pero eso sí ojalá que el barcelona no gaste ese dinero ese dinero en fichar a jugadores por ejemplo como ferrán torres que costó 65 millones y ya sabemos la historia de ferrán ojalá pueda gastar ese dinero utilizarlo en un fichaje que nos venga bien esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo